¡Suscríbete al canal! ¡Nadie! Llevo una hora y no ha pasado nadie. Pues, esta es una cosa que he ido aprendiendo por el camino. ¡Yes! ¡A parar! Estoy aquí en mitad de la nada. La moto está en el suelo. El terreno es dificilísimo. Más con la rueda lisa que llevo, que soy idiota. Me da pena gastar la de tacos por asfalto. Pero claro, voy con esa y... ya lo hice con la última también. Así que, en vez de ponerme como loco a empujar antes de que caiga la noche, porque deben quedar una horita y pico por ahí. Pues, he aprendido a parar. A coger aire, a coger fuerzas, a hacerme un bocata de Nutella. Tengo aquí la otra media barra que me la voy a comer ahora. Y cuando tenga fuerzas, intentar levantar la moto. Antes me agobiaba pensar que se iba a hacer de noche y se iba a dormir aquí. Me ponía como un loco a empujar, a levantarla y al final acababa destrozado. Es que es facilísimo que se caiga. Es un barro que escurre una barbaridad. El problema también va a ser que voy a tener que pasar esto mañana. Y como llueva ya, la hemos liado, pero vamos. Faltaba un kilómetro. Llevo todo el día en moto, una pista perfecta. Carretera buenísima. Y falta un solo kilómetro que ya estaba pensando en tomarme este bocata de Nutella a pie del río tranquilamente viendo la puesta de sol. Pues nada, el último kilómetro aquí la hemos liado. Bueno, ya ha brindado, he bebido agua, le he quitado un poco de peso. Vamos a ver. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo? Ah, ya no compré francés. ¿Tú compras un poco? Un poco francés. Sí. Espanyol. ¿Vos eres español? Sí. ¿Vas a ir? Sí, yo trabajo aquí. ¿Tú trabajas? Sí, yo soy el guardián. Aquí hay los chimpancés. Los chimpancés. Sí. 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 Y aquí. Sí. 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 ¡Hasta de internet! ¡Hasta de internet! ¡Hasta o incluso más! ¡Hasta de internet! Sí. Ah, sí. En tiempos en jer和sos en celo. ¡Ah, más allá! Es una bomba. O como esta? Sí, como esta. Pero en frente, ahí está bien. Sí. Sí, desde ahí. Cuando pasas el agua. ¿Esto? Sí. En frente está bien. Ok. Ah! Bueno, vean. No te heis aquí por este lado, se déjue. ¿Esto o esto? Sí, sí, esto. Esto, sí. Esto hay parte. ¡Gras, grasa, grasa! ¡Through grass, no agua! Pero el problema... ...es esto. Si pones grasa... Y luego va a la... En el agua... ...y todo el camino... No es bien... Puedes ponerlo aquí y lo haré. Muchas gracias. Ok, ok. Muchas gracias. Hice 101 kilómetros en una hora y media, dos horas. Todo perfecto, una pista buenísima, sin ningún problema, brillaba el sol. Y el último kilómetro fue un auténtico infierno de barro. Y estuve el mismo tiempo en hacer el último kilómetro y medio que en hacer los otros 101 kilómetros. El primer contacto con el barro fue bastante... vamos, ganó el barro. ¡Gracias! Llevo un mazacote de barro de eso que da gusto verlo. A ver si bajándole presiones... Es una rueda... Pero... Y el tapón... Como no podía ser de otra manera... Está donde yo no puedo verlo. ¿En serio, tío? Pues así a ojo le he quitado un kilillo. Yo creo. Y aquí adelante... Vamos a quitarle también. Tengo que cambiar la rueda ya. En el primer sitio que encuentre. Es que mira que rodera voy dejando. Da gusto cuando hay que levantarla así. Unas putas ramas. En cuanto hay una mínima roderilla, la tina ya no lo sube. No, no, no. Ahí no quiero ir. Quiero pasar por el puto medio. Joder, tío. El problema que tiene es que ese escalón no lo subo con la rueda como está. Y con el peso que tiene. Ese mínimo escalón de 5 centímetros no lo sube ahora ni de coña. No hay nada de gas. Pues mira, por aquí va bien. Hay cosa nueva que he aprendido. Uff, está lleno. No hay que darle nada de gas. ¡Olé! A ver si termina ahí. Madre mía, como patina. Me ha dicho que esto está un rato así pero que luego más adelante se pone mejor. El paisaje es espectacular todo esto. Precioso. Está el sol ahí medio poniéndose anaranjado. Yo creo que es la primera vez que me vienen bien unas roderas en la carretera. Normalmente son incomodísimas y ahora mismo son como raíles para la moto. En cuanto salgo de ahí es una pista de patinaje. Y este es un barro no sé qué tiene pero como fango. Escurre una barbaridad. Ya quería caerse ahí otra vez. Es una auténtica pista de patinaje esto. No sé si probar por la hierba. Joder, como escurre tío. ¡Oh! Gracias. ¿Puedes apuntar desde aquí? Y ponlo así. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Espera, espera. Entonces, ponlo. Ok. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Uh, me han metido media moto. Pensaba que me hundía. Están matojos. Me han enganchado la pierna. No, no, no. Ah, está. Ya, un minuto. Una minuto. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Llevo unas dos horas por aquí. No tengo fuerzas ya, eso es que me he tomado una locilla, estoy fundidísimo. No, 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 no. No, no, no. Es un santuario chimpancés, creo que son 8 chimpancés en tierra, duermen allí y por el día los sueltan con los cuidadores y se van a la selva a pasar el día. Saltan por los árboles, van, vienen, juegan, por la tarde recogen, tienen unas casetas donde duermen los chimpancés y a la mañana siguiente vuelven a estar todo el día en la jungla. No, 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 no. No, 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 no. Este sitio da un río y en mitad del río hay una isla enorme. Tienen otros 10 o 12 en la isla que son salvajes y aquí nos acercamos con la barca a darles de comer a lo lejos porque no les gusta el agua, no nada ni les gusta mucho y ya volví a ver otra vez los chimpancés salvajes que ya sólo con verles la cara acojonan. Son como los que vi en Nigeria que son muy agresivos también de comportamiento, entre ellos se pegan y no sé, son un bicho muy violento y el problema que tienen también que son listísimos. Yo me reía al principio cuando me lo decían en Nigeria con la primera vez que estuve con ellos. Estamos acostumbrados a verlos de la tele que van de la mano y juegan y hacen el idiota. Pero un chimpancé salvaje es peligrosísimo, son súper fuertes, son muy agresivos, están todo el día escalando desde niños, tienen unos brazos y unas piernas que alucinas. Saltan, tienen unos dientes enormes y dicen que un solo chimpancé tiene la misma fuerza que cinco hombres grandes, es lo que me dice la gente de aquí para que os hagáis una idea. Son chimpancés pequeños, huérfanos que han rescatado y bueno llevan toda la vida con humanos, llevan todo el tiempo con estos cuidadores y les tienen... son colegas, son amigos, entonces no sé cómo lo han hecho pero son amigos. Me cogía de la barba, me cogía del pelo, me metí las llaves de la moto de los calcetines porque me metían todo el rato la mano en los bolsillos y vio el bultito en los calcetines y ya intentaba cogerlas de ahí. Estuve unas horas con ellos y de estas experiencias también, pues son experiencias que te llevas, son momentillos así que te marcan y que te llevas, que por mucho que lo cuentes, por mucho que te lo cuenten o por mucho que lo veas, son estas cosas que tienes que ver con tus propios ojos como las olas que se volvían azules o las auroras boreales o una cascada enorme o estas cosas que te las cuentan y sí, pero las tienes que ver para sentirlas. Entonces, haber podido estar con chimpancés y encima estando, cannabis para mí era el favorito mío, simplemente te acercabas, te saludabas y ya venía, te abrazaba, o sea, era un trato totalmente humano, más humano que con muchos humanos. Yo creo que eso, de los animales que más me llaman la atención sino el que más a día de hoy. Entonces, pues eso, muy muy guay, me han flipado. Impresionante, no tienen otra palabra. Gracias. 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 Gracias.